...que está jugando Ciudadanos con aquellas personas que los votan, porque al final este partido Beleta y Bisagra está condenado a la muerte. Es decir, vaya con el Partido Socialista o vaya con el Partido Popular, está condenado a desaparecer. Lo puede hacer por la vía rápida, si se suma al Partido Socialista Obrero Español, que hará lo mismo que ha hecho con Podemos, con Unidos Podemos, que todos vimos cómo cuando llegaron a un acuerdo o medio acuerdo de gobierno tras la moción de censura, Sánchez radicalizó su discurso, absorbiendo a buena parte del voto de Podemos para después moderarse y retener a los suyos. Pues aquí va a pasar lo mismo, en el momento que Rivera, que yo creo que Rivera se la debe a los españoles, porque desde mi punto de vista es uno de los mayores traidores a la patria española. Es decir, es el gran propiciador de la moción de censura al presidente Rajoy. Y eso también debería de dar muchas explicaciones.